Así que te pusieron la camioneta de la cosa, ¿el sillón me dijo tu mamá? ¿Sellón presidenciales? ¿Cómo vas? Aprende, aprendo esto. Mañana que venís a comer ahí, el que va en el sillón es una tarifa especial, porque vas cómoda. Si yo voy, voy, sí, seguro. ¿No por qué es porque al lado traes un frigobar? Ah, ahí pago porque voy en sillón. Ahí sí que pago. Y voy en presidencial, sí que pago. ¿Qué te pasa? ¿Sacar la masa? Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos. Que perdió Banfield hoy. Los dos, así lo...